Bueno, las vistas típicas, punto de vista de la ciudad antigua, la ciudad moderna... Bueno, primer día de turista, andar un poquito, coger fuerza en las piernas otra vez, y que para que no lo parezca ya llevo un mes fuera de casa. Pero bueno, estoy en otra. Bueno, muchos besos, nos vemos.